Oficiales de movilidad ya podrán emitir multas y atender hechos de tránsito, sin embargo están a la espera de los equipos, señaló el secretario de movilidad, Saúl Obregón Biosca. Dijo, con la aprobación del Reglamento de Movilidad y Tránsito de la capital, viene inmersa la modificación de manuales y procedimientos de los antes llamados agentes de movilidad, quienes podrán atender incluso cualquier hecho de tránsito, ya sea en vías municipales, estatales o federales, cuando se vulnere el orden público, la paz social o se ponga en riesgo la integridad de las personas. Para la emisión de multas, dijo, solo se espera que se termine de ingresar el software a los 23 equipos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a las tabletas e impresoras, pues incluso ya se cumplió con la capacitación en la materia. Los oficiales de movilidad actualmente tenemos un estado de fuerza aproximado por turno de 33 oficiales. Estos 33 oficiales se están distribuyendo tanto a pie, en bicicleta, motocicleta y también vehículos. En próximas fechas vamos a hacer la presentación, el alcalde haga la presentación. Para él es de mucho interés levantar este estado de fuerza, como ha comentado la compañera. Se adquirieron algunos vehículos, que más adelante obviamente era la presentación y dará los detalles el alcalde. Precisó que pese a que este reglamento establece el pago de las infracciones in situ, la tecnología actual no lo permite, por lo que este proceso pasaría a una siguiente etapa. Manifestó que si bien el grueso de los hechos de tránsito será función de los oficiales de movilidad, en casos donde se requiera el uso de fuerza, tendrá intervención la Policía Municipal. Parte de este reglamento también contempla uniformes, identificación y mayor personal. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.